Un sujeto fue detenido por elementos de la policía de Monterrey luego de golpear a su esposa en diferentes partes del cuerpo solo porque le pidió dinero para comprar los pañales de su niña en la colonia moderna. El presunto fue identificado como José Luis M. de 34 años de edad. Los hechos fueron registrados en el cruce de Independencia y Olivo a las 17.45 horas en la colonia antes mencionada. Gracias por ver el video.